Va con la brada Valverde, transporta a la mitad del terreno de juego, buscará el centro, abierto por el extremo derecho, no alcanza a rechazar compas, atención con esta corrida de Bolívar, violento rebate al arco, gol, 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 gol. Apenas comenzó el partido, primer minuto, corrió por la derecha, Lúrgio Álvarez aprovechó el hierro de compas, quedó un hueco clarísimo para la aparición del lateral de Bolívar, que libre de toda marca, aprovechó la confusión y el remate que rebote en Marquesini. No les ha permitido tener jugadas de profundidad. Ataca a Diestron, que pase para Nelvin, Solís, va a Solís, atención, líder, espóndole a dos centros, salió rechazando Valverde y al tiro de Gina. Va a cobrar, Pablo Escobar, cobró Escobar, arriba del arco. El resto, cinco jugadores de Bolívar en el área chica, arriba el centro Marquesini, el arco, cruzó la portería de Bolívar, en medio del murmullo de la gente, parecía que llegaba el gol, muy cerca la puerta que defiende al huello el cabezazo. Valverde entrega para Frontini, en posición de ataque, por el medio pide la pelota Ferreira, iba para Ferreira, tomó Licio, Ferreira de vuelta, arremató, cruzado. Mordido. Va Rodrigo Ramallo, va Rodrigo, el hijo de William Ramallo, arremató, violento del hechazo, junto al palo derecho, buena posibilidad para el equipo Gualdie Negro. El balón se va para el fondo. Chuba cero, va, Chuba cero, Alejandro, centro bien perfecto, para que entre Bejarano, Bejarano para gol, levantó centro. Entregó un valor a las manos del portero. Busca apertura el equipo de Strongers por la banda, Solís descarga bien dos rivales, el pase bueno para Escobar, arremató. Y falla en el disparo final, en el toque Ramallo, gran pase de Nelvin Solís, y no logró tocar Ramallo. Yo creo que Nelvin Solís ha sido lo mejor de este primer tiempo. Ojeda, Bejarano, ha estado desafortunado en la primera etapa. Ni un balón perdió la marca con Bolívar, y ha sido casi una figura decorativa en la cancha. Va bien Ferreira. La falta dentro del área, la cometa de Leonel Reyes, es penal, marca el árbitro sobre el final de la primera etapa. Y todo por un balón que no logra bajar de Carano. La falta existió, dentro del área. Bueno, falta en el área, es penal. Da la orden ante Quera, Ferreira, Ferreira, el Uruguayo, Uruguayo, Ferreira arremató. Gol. Gol. ¡Gol de Bolívar! 48 minutos, William Ferreira, el Uruguayo, cuando se cerraba el primer capítulo de penal. Bolívar 2 y Astrongues 0. Es casi reiterativo decir gol de Bolívar a Astrongues Ferreira. Le da a Bolívar el control absoluto del partido. Hay falta sobre. Y la gente de Bolívar remata. ¡Nelvin Solís pega la pelota en el portero! Quedó dormido todo el equipo de Bolívar. Intenta parada la pelota en el costado. ¿Tapó? Sí, señor. Décimo gol para el Uruguayo Ferreira. Quita la pelota con esfuerzo, la mitad del terrero, Bejarano. Se muestra mejor Bejarano. Pelota para Nelvin Solís. Va Solís, esto es para gol. Va Solís. Va a arrematar al arco. ¡Rebató! ¡Pega la pelota en Rodríguez en el gol! Creo que se demoró un par de segundos. El pase por el redio para Chubacero. Deja pasar para Nelvin Solís. Pierde la pelota Solís. Quita bien. Yasmari Campos remató. Violeto rebota en el portero. Reyes, Escobar. Atención, quedó servida para Leonel en el área. Leonel engancha. Esto es para gol. Leonel remató. Rebota en el portero. Estaba esperando Escobar por el medio. Se pierde Díaz Tron. Es la gran posibilidad en el partido. Quedó mano a mano Leonel Reyes. E hizo gala de su falta de capacidad para definir como goleador. Se ha previsto a cero. Atención al centro. El despeje corto le quedó para Solís. Remató por el cuerpo el jugador de Bolívar. Y es penal. Tocó la mano de Frontini. Tocó la mano de Frontini. Amarilla para Frontini. Es la segunda. Es la segunda amarilla y es la expulsión. Frontini se va de la cancha. Tarjeta roja. Aquí puede cambiar el panorama del partido. Tocó con la mano el defensor de Bolívar. Penal para Díaz Trongues. Cambia totalmente el panorama del partido. Coloca los brazos para interrumpir la jugada. Gran posibilidad para Strongues. Escobar arrebató. ¡Gol! 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 Arguello pueda detener la pelota. Leónel Reyes largo. Buscando al Chapa Gol González. Atención que Dó González habilitado. Se abre demasiado. ¡Remató! Queda de la pelota. No alcanza a rematar. En el ataque Bolívar. Díaz Trongues. ¿Qué pasa, Vico? Le pide que se tranquilice a Soria. ¿Qué reclamaban? Le pidió que devuelvan más rápido los balones Soria a los... ¿Qué le hizo hace pelotas? Y la letra dice que expulsó a Mauricio Soria. Todo un show. Va con la pelota rápidamente Marquezini. El balón buscaba a Chubacero. Repito, muy bajo en la segunda etapa a Chubacero, que había tenido un buen primer tiempo. Juega Flores. Gran pase por la derecha. Atención que va Sampieri con el globo. Sampieri busca del centro. Arriba el pelotazo. El remate del arco. Gol de Perreira. Gol. Gol. Golazo. Golazo de Perreira. 39 minutos. Lijera perfecta. Floja presencia defensiva. Gol de Negra. Y Perreira a los 39. Prácticamente cede el clásico. Gran remate en tijera. Y se convierte el tercero para Bolívar. Sobre Díaz Strong. 39 minutos. Bolívar. Bolívar 3. Díaz Strong. 1. Cuando atacan dos hombres y defienden cuatro. Defienden mal. Arriba Gilbert Álvarez. Cabezazo. Tras el centro de Escobar. Pelota por el costado. Hay tiro de Quilamarca al árbitro del partido. Ahora, tiene razón. El técnico de Strong está en la cancha prácticamente. Chilena. Del chamagol González arriba del arco. Claro, entra Ángel Guillermo. Pisa la cancha. El cuarto árbitro no tiene el mismo coraje para decirle que se vaya. Arguello y le saca amarilla y roja. Expulsado Arguello. Doble amarilla. Se quedan dos nueve hombres los de Bolívar. Se va el arquero. Y ahora quién va a atajar. Alguien tiene que atajar por él. Se va Arguello. Por retrasar en exceso el juego. Señoras, señores. Queda William Ferreira en el arco. Y lo acaba el partido a los 49. No agregó el árbitro. Final del cotejo. Final del partido. Tres apuntes para el partido.